En el saldo hay una alcanzada, ya lo sé, pero no entiendo Si un deseo por tenerme, la esperanza no la pierdo Siento el paso delirando, en mi beso sueño pretendo Cuando me veo en totalidad, me imagino tantas cosas A la fantasía es contigo, en mi mente tengo chavos La sinela paso siempre, eres invitación hermosa Lo dice Este amor plantó en el mundo, eres Jesús Gracias No sé bien que es imposible tu relación en la mía Pero no te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Chiquita, así estás de troncuda ¿O quieres beso? Beso, beso La verdad es como deseo, estar contigo un momento Aunque sean cinco minutos, si me vas con el sostén Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me veo en totalidad, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente tengo chavos Así que tú lo pasas siempre, eres mi pasión hermosa ¡A suerte! Eres mi pasión hermosa 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 No sé bien que es imposible tu relación en la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Más de la clave 740 rapidito para mi compa que tiene rato, que la pidió clave